Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de aquí de Tu Rincón Tecnológico. Hoy un video distinto en el canal. Vamos a hacer el test de velocidad contra este J8 y este Huawei P20 Elite. Comentarles que este test de velocidad es la previa a lo que va a ser una gran comparativa entre estos dos modelos. Ya metiendo lo que es cámara, el rendimiento, todo lo que es la pantalla, todo como me ha rendido. Entonces, este test de velocidad es la previa a lo que es una gran comparativa entre estos dos modelos. Así que si estás interesado en saber entre estos dos modelos cuál te conviene más, ve suscribiéndote al canal porque más adelante ya estaré subiendo la comparativa final entre estos dos modelos. Bueno, para evitar susceptibilidades con que, claro, seguro el otro lo reiniciaste primero y todo, vamos a apagar el móvil y posteriormente vamos a prenderlo nuevamente, es decir, vamos a reiniciar, pero también vamos a chequear la velocidad con que lo hace cada uno. A ver, vamos a apagar el móvil, aquí vamos a apretar, ya, ahora sí, le vamos a dar los dos juntos a... Bueno, démosle los dos juntos a reiniciar, ya. Una, dos y tres, ahí está, otra vez. Bueno, antes que nada quiero comentarles mientras reinician los móviles, es que este Huawei P20 Lite está potenciado por un procesador HiSilicon Kirin 659, que cuatro de sus núcleos corren a 2.36 GHz y otros cuatro corren a 1.7 GHz. Es un octa-core de 64 bits. Por su parte, tenemos ahí el Samsung Galaxy J8, que está equipado con un Qualcomm Snapdragon 450, que es un octa-core que corre hasta 1.8 GHz. También este teléfono es de 64 bits. Bien, les cuento que fue súper igualitario este tema del reinicio. Ambos teléfonos se reiniciaron al mismo tiempo, así que vamos a empezar con la prueba. Vamos a chequear que está habilitado, para que tampoco haya susceptibilidades aquí. A ver, tenemos el Wi-Fi y nada más, ¿no? Bueno, aquí tenemos el GPS. Vamos a deshabilitarlo para que sea igualitario todo. No tenemos aquí más que nada el Wi-Fi. Bueno, aquí el sonido, por eso no afecta en nada. Vamos a ver, ya está todo en cero. Vamos a ir acá. Perfecto. Vamos a empezar con la prueba, la multitarea, para que vean que no hay nada. Bueno, aquí había, pero aquí creo que también había. Ahora sí, ya no hay nada. No hay nada, nada aquí en la multitarea. Recordar que ambos teléfonos son de 4 GB de RAM. La diferencia es que este es de 64 de almacenamiento y este de 32. Bueno, ahorita no importa mucho el almacenamiento porque no está lleno el teléfono. Entonces, no nos va a ralentizar nada. En este caso, ambos son de 4 GB de RAM. Entonces, es una competencia justa. Así que, el problema sería que el procesador optimiza mejor. Bueno, vamos a empezar con el Google Chrome. Una, dos y tres. Y bueno, creo que el J8 lo abrió un poco más rápido. Vamos a abrir una noticia nueva. A ver, vamos a darle aquí a esta noticia. Uno, dos y tres. Y también creo que el J8 un poco más rápido. Interesantemente, ¿no? A ver, vamos a darle esta publicidad. Vamos. Está cargando. En este caso, el P20 Lite fue el que abrió un poco más rápido. La publicidad. Vamos, llegamos con el reloj. Aquí. Abrió un poquito más rápido el P20 Lite. Salgamos de aquí. Vámonos al calendario. Y un poquito más rápido el J8. Esto está reñido, ¿eh? Y vamos al Instagram a abrir. Aquí un poquito más rápido también el J8. Y vamos a ver el PUC. El PUC es un juego bastante pesado. Vamos a ver cuál lo abre más rápido. Por cierto, esté atento al canal porque la pantalla de verdad que me ha dejado así como que ver mucha diferencia entre ambos teléfonos. Ya va a estar lista la comparativa final. Entonces te voy a estar diciendo cuál teléfono tiene la mejor pantalla. Aunque creo que un poco es contraproducente esto porque una de las pantallas es Super AMOLED. Y bien sabemos que esta tecnología es muy superior a IPS LCD. Pero este Huawei P20 Lite, ahí vemos que el PUC ya se está abriendo, ya más rápido. Tiene una resolución Full HD y este HD no más. Así que va a estar interesante esa comparativa, ¿eh? Ahí está. Creo que sin duda alguna por unos cuantos segundos ganó en abrir el PUC el P20 Lite. A ver, vamos a ver. Sí, sí, sin duda alguna. Creo que son más de unos 6 segundos. Bien, en este caso sí ganó el P20 Lite indiscutiblemente. Vamos a abrir otra cosa. El Facebook 1, 2 y 3. El P20 Lite lo abrió más rápido, pero el J8 lo procesó más rápido y dio las noticias mucho más rápido. Bien, vamos a ver. Spotify 1, 2 y 3. Aquí sí que ganó rápidamente, mucho más rápido el J8. Perfecto. Vamos a ver la cámara. 1, 2 y 3. Bueno, en este caso sí ambos fueron rápidos. Creo que fue un empate en este caso. Vamos a sacar una foto. El File Let's Go. Vamos a abrir. Un poco más rápido también el J8. Increíblemente, me está sorprendiendo la verdad el J8. Vamos a abrir un juego más. Sony Touch. Y ahí está. Vamos a ver cuál abre más rápido. Recordemos que en el juego PUBG lo abrió mucho más rápido el P20 Lite. Al parecer, aquí igual abro un poco más rápido, no con tanta diferencia, el P20 Lite. Perfecto. Vamos a salir de acá. Y nos toca la Play Store. Una, dos y tres. Un pelín más rápido abrió el Huawei P20 Lite. A ver, vamos a ver si podemos descargar algo. Algo. A ver, esta aplicación Viva App. Vamos a abrirla. Y bueno, lo mismo de rápido ambos teléfonos. Y le vamos a dar a instalar una, dos y tres. No sé por qué me salió ese error. Error al procesar la compra, me dice. Pero bueno, en este caso ya lo instaló y todo el otro. El Huawei P20 Lite. Hay un leve ganador ahí. Y ahora sí vamos con YouTube. Una, dos y tres. Aquí sí, claro, el ganador es el Huawei P20 Lite por un segundo o dos. Y vamos a ver. A ver, vamos a ver el video. ¿Cuánto tardes a reproducir? Una, dos y tres. Y aquí claramente el celular que abrió más rápido el video y reprodujo fue el Huawei P20 Lite. A ver, vamos a ver otro video. Vamos a reproducir. Y bueno, aquí ya se comió una publicidad en el Huawei P20 Lite. Vamos a ver otro video. Una, dos y tres. Bueno, este ya fue súper igual. Súper igual. Igual también. Prácticamente igual. ¿Ven una diferencia ahí entre las pantallas? Por eso les digo que va a estar muy interesante esta comparativa. A ver, vamos a ver con el teléfono. Una, dos y tres. Este lo abrió un poco más rápido, pero tardó en procesar hasta abrir. Y este lo abrió más rápido y lo procesó. Entonces vamos a ver. Una, dos y tres. Vamos a poner ambos. Vamos a salir de aquí. Y por último vamos a hacer el correo. Y el correo lo abrió un poquito más rápido. Casi igual el J8. Bueno, a ver. Vamos a ver ahora qué tal funciona la multitarea. Que si no necesita cerrar aplicaciones para seguir funcionando bien. En realidad no debería ser porque ambos celulares son de 4 GB de RAM. Considero que es bastante. Así que vamos a otra vez darle vuelta. Y vemos si alguna se ha cerrado. Y ha tenido un mal uso de la multitarea. Vamos a ver el Chrome. El Chrome. Creo que está bien. Solo que estoy tardo en procesar más. Reloj. Perfecto. Calendario. Perfecto. Instagram. Vemos que le está costando un poco más al Huawei P20 Elite. Vamos con el PUT. Aquí está. Hay un pequeño gran problema. Vemos que el Huawei P20 Elite lastimosamente cerró la aplicación del juego. Mientras tanto la del J8. Si lo mantuvo prendido. Como vemos acá. Entonces aquí hay un punto para el J8 y su procesador. Porque la multitarea lo administra mejor. No necesita estar cerrando aplicaciones. Para administrar mejor esos 4 GB de RAM. En este caso el Huawei P20 Elite tuvo que cerrar el juego. Me imagino tal vez porque le ocupaba mucha memoria RAM. Y por eso lo volvió a iniciar. Entonces mal por el Huawei P20 Elite. Que tuvo que otra vez iniciar el juego. Vamos con Facebook. Y también hay un poco más rápido el J8. Spotify. Aquí prácticamente igual. Vamos con la cámara. Un pelín más rápido. Un pelín más rápido del este. A ver déjenme ver. Creo que aquí la cámara está tardando demasiado en tomar foto. A ver. Ah no. No, no. Es la animación. Está igual de rápido que el J8. Está perfecto. Entonces vamos con el Files Go. Y aquí también creo que hubo problema. Creo que volvió a abrirlo el Files Go en el P20 Elite. Y vamos últimamente con Sony Dash. Lastimosamente otra vez el Huawei P20 Elite no administró bien la multitarea. Otra vez está volviendo a abrir el juego. Y en el J8 ya estamos listos. Porque ya lo habíamos abierto hace rato. Una pena por el P20 Elite. No pensé que su resultado no sea tan bueno. Vamos con el Play Store. Bueno en este caso sí. Sí pudo. Vamos con YouTube. Y le está costando demasiado al P20 Elite en la segunda vuelta. Está costando demasiado. Vamos ahí viendo los resultados. Y a su criterio me dicen obviamente cuál es mejor. En este caso un poquito más rápido el J8. Pero no pasa nada. Y aquí otra vez creo que lo abrió de nuevo Gmail. Hay serios problemas. Les cuento con la multitarea en este Huawei P20 Elite. A pesar de tener 4 GB de RAM. No está sabiéndolo administrar bien. A ver. Otra vez vamos a darle una oportunidad al PugMobile. Y vamos. Bueno en este caso ya lo mantuvo abierto. Creo que por cierto tiempo lo mantiene cerrado. Si es que ya no lo utiliza para administrar mejor la multitarea. Creo que en este caso el test de velocidad. Tal vez no por mucho. Pero el que mejor administró la multitarea. Y los 4 GB de RAM. Obviamente. Y con su velocidad que en algunas aplicaciones era un poco lento. Pero también en algunas llevaba la ventaja. El ganador es el J8. Con su procesador Qualcomm Snapdragon 450. Curiosamente. Porque este 6.59. Es un gama media que supuestamente se equipararía con un Snapdragon 625. Pero bueno. Ahí está la cosa. Ahí en el análisis completo también estaremos viendo. En el rendimiento gráfico de los juegos. Cuál es mejor. Porque tal vez en multitarea en velocidad. El J8 es mejor. Pero tal vez se queda corto en el rendimiento gráfico. Y le lleva a la delantera el P20 Elite. Pero ojo. Que eso lo estaremos haciendo más adelante. Quédate atento al video. Que estaremos con más videos en el canal. Muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es Alejandro Felipe. Nos vemos en el próximo video. Chau.